No nos olvidemos que estuvo a punto de cerrar un acuerdo y de conseguir gobernar con ciudadanos. Y no estamos hablando de hace décadas, estamos hablando de hace un par de años o tres como mucho. Por lo tanto, ya conocemos al personaje lo suficiente como para saber, aquí hemos hablado muchas veces, hemos comentado que probablemente la mayor característica de Sánchez es el nihilismo, es decir, ausencia muy concreta de valores y de principios que le permiten negociar a diestra y siniestra con una tranquilidad y una naturalidad pasmosas. Por lo tanto, no pensemos que por el hecho de que haya negociado de esta manera en Navarra, prefiera echarse en brazos de los nacionalistas y de los golpistas e incluso del comunismo, como estamos viendo, porque se está resistiendo, porque se da cuenta de que tendría las patas mucho más cortas esta legislatura y lo que pretende él es terminarla porque su objetivo fundamental es estar en el poder. Aún así, mi opinión es que aún así existe la obligación, vamos a decir, moral, por parte de los tres partidos de centro-derecha de presentarle la solución, la alternativa a acabar gobernando con esta gente, por supuesto con unas limitaciones. Pero no puedes decir, como hemos oído incluso antes de que se produjera el pacto Navarro, oíamos a Ciudadanos decir, no, no, es que lo tiene ya muy claro, no, no, claro lo tenéis vosotros que no queréis pactar con Pedro Sánchez por la sencilla razón de que el señor Rivera está haciendo cuentas y le salen mucho mejor si España se va al garete que si no se va.